Federico, es radio. Me plantea de cara a Kiev, ¿en el corte inglés, en viajes al corte inglés existe la posibilidad de viajar a esa final, Fernando? Porque está todo el mundo como loco, que si están agotados los vuelos, los... Pues no, concretamente nosotros hemos sacado un segundo vuelo. Ahora mismo lo tenemos en venta, es decir, es un vuelo de ida y vuelta en el día y lo estamos comercializando en cualquier oficina nuestra de viajes al corte inglés. O sea, que se agotó el primero y ahora habéis sacado un segundo. Sí, hemos sacado un primero, lo que pasa es que a veces hubo mucha polémica porque aviones grandes no dejaba el gobierno de la ciudad, la cedera y no podíamos meter, pero luego al final autorizaron algunos aviones y ahora mismo estamos sacando un vuelo para ida y vuelta el día 26 y, por supuesto, cada uno tiene que tener su entrada, pero viajes al corte inglés se facilita el viaje, el vuelo. No tenemos problema con hotel, sino simplemente es el vuelo y vuelta el día con traslados, la asistencia, el seguro, etc. Y ahora vamos al verano de película, vamos a ver. Así que te gusta el cine a ti. A ver, vamos a ver, Fernando, o sea... A ver. ¿Qué es lo que tiene de novedoso y qué es lo que tiene de tradicional? Porque ya hay mucha gente que se ha acostumbrado a los cruceros, a los viajes del corte inglés, ya con muchas... Bueno, es que es casi como ir además y llevarte el circo, el teatro, las actuaciones, es decir, que son sitios donde los niños están siempre entretenidos y los mayores también. Por supuesto. Pero ¿qué novedades tenéis este verano? Sobre todo, como decimos siempre, porque mucha gente quiere repetir, pero ¿qué sitios te llaman la atención o algún circuito nuevo o algo que te llame la atención que de pronto a la gente le empieza a gustarnos? Bueno, destinos hay muchos. Es decir, yo como digo, el tener unas vacaciones de película la puedes tener a hacer si te vas al pueblo. También. Si te vas al pueblo y se cumplen tus expectativas, tal que mejor. Lo primero decir por qué un verano de película, ¿no? Cuando estábamos en alguna de las reuniones y a muchos, a algunos clientes le preguntan, ¿y a usted qué le gusta? Dice, eh, pasar un verano de película, un verano, unas vacaciones de cine. Y entonces se nos ocurrió el coger ese claim para nuestra campaña y más o menos decir que Viajes del Corte Inglés te presenta los mejores escenarios, las mejores puestas en escena y demás. Hablando de destinos, pues decirte, un destino puede ser muy novedoso, Islandia. Islandia. Son volcanes. Sí, volcanes. Acuérdate, pero bueno, fíjate, yo lo llamo tierra de hielo y fuego. Cuando aquel famoso volcán que tuvo erupción, que tuvo el tráfico aéreo, mucha gente pensaba que Islandia era solamente hielo y nieve. Y puso a Islandia en el mapa. En el mapa. Y eso generó una serie de expectativas en las personas para visitar un destino que es un destino maravilloso. Pero lo que hemos cogido dentro de lo que es la campaña es buscar lugares o destinos que hayan dado lugar a películas. A grandes rodajes. A grandes rodajes. Estás en el sillón de tu casa o en el cine viendo una película y de momento te anima a viajar a ese destino. A ti seguro que... Hombre, yo he ido con el corte inglés a Túnez, donde tú ves en la zona de Hamamet, interior, es donde se rodó la Guerra de las Galaxias, la cola de las Trogloditas, y en el sur de Túnez es donde se rodó, en el desierto rojo, el paciente inglés. Ajá. Esa imagen de la primera, del paciente inglés, está hecha allí. Y es un sitio extraordinario. Pues de ahí fui con el corte inglés. Mira, muchas veces, es decir, memoria de África, ¿no? Pues es que a quién no le ha llamado la atención ver esa sábana. Ahora, concretamente, la zona de Kenia o la zona de, por ejemplo, Tanzania, que también es, hablando antes de destinos de moda, Tanzania es uno de los destinos también que están más solicitados en Kenia. Es decir, viajes del corte inglés es lo que te garantiza, es el mejor viaje. Hombre, no te vamos a garantizar de que Robert Redford te va a lavar el pelo, ¿sabes? Tampoco está... Tampoco está... A Villa Mino, ¿me entiendes? Está él para lavárselo a él. Para sopitas y buen vino. O destinos, Nueva York, ¿no? El desayuno en Tiffany's, por ejemplo. Bueno, el desayuno en Tiffany's es un clásico, ¿no? Esa película nos hace vivir para... ¿Es un destino de verano en Nueva York? Sí, sí, vamos, uno de los destinos... ¿Recomendado? Pues Central Park... Mira... Y subir, subir, como noche y día, subir arriba al Empire State. Sí. Sí, no, exacto, es una de otra película también muy famosa, ¿no? Es decir, por ejemplo, la historia de Nueva York o Manhattan de Woody Allen, tiene esa puesta en escena con el puente de Nueva York, uno de los puentes de Nueva York. Y lo que dice Central Park es un pulmón de la ciudad. A mí es mi ciudad ideal. O sea, yo te quiero decir, y a mí en cualquier época del año dicen que en verano hace mucho calor y en invierno hay mucho frío, en los extremos, pero una época, por ejemplo, primavera, es una idea ideal para viajar, ¿no? El otoño en Nueva York es... 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 es especial. Y además es la ciudad donde que lo tiene... que lo tiene todo. Tenéis además una horquilla de presupuestos para todos los bolsillos, ¿verdad? Por supuesto. Dentro de la campaña, aparte que depende de qué destinos, puedes tener un ahorro en Europa hasta de 100 euros sobre el precio, el pago en tres meses y en algunos productos hasta en seis meses, ¿no? Y ahora, bueno, como novedad, hoy, este fin de semana hemos lanzado la campaña que además te regalamos tres meses de cine. O sea, te regalamos... es decir, una pareja que reserve un viaje de más de 2.000 euros, pues tiene cada uno seis entradas para disfrutar entre 330 salas en España y un poco, digamos, que... llevarles a ver películas que le animen también a viajar. A viajar. Aunque tienes todos los estrenos que hay en cartelera. Yo creo que el cine siempre ha sido un motivo de llamada para un destino. Fábrica de los sueños. Fábrica de sueños y demás. Pero hasta las películas españolas, ¿no? El turismo es un gran invento. Sí, sí. Es decir, tú... Vente Alemania Pepe. Vente Alemania Pepe, las suecas, ¿entiendes? No, es decir, esa escena que además en uno de los reportajes que estuve escribiendo yo para este un verano de película, esa escena del 600, el SA-600 viajando hacia la playa con seis o ocho personas, es decir, el botijo que era el aire acondicionado, el sustitutivo, la tumbona, la suegra, es decir, esos tópicos y... Pero que eran reales. Eran reales. Uy, tan reales. Llevan a Benidón. Era, era, era un... Tenía, yo creo que eran viajes, pero algo impresionante. Bueno, pues todo eso de película como es de película El Corte Inglés. Con toda la garantía, además, que luego en las películas no pasa que las cosas salgan bien, pues con Viajes de Corte Inglés se ocurre. Sí, además te garantizan y te llevan, yo lo digo, por uno de esos sitios, dos veces de película. O sea, la de Agarrar las Galaxias y la del Paciente Inglés, que además yo lo hice y además te cuidan, que es importante, sobre todo en África es fundamental. O sea, que hay un señor del Corte Inglés que te acompaña al hotel y dice, no, esta es su habitación y este tal. Y tú sabes que al siguiente está el señor del Corte Inglés u otro que te atiende. Y eso es importante. Yo, deja de tú, cuando antes hablamos de ventajas a la hora de viajar, yo simple digo que la mayor ventaja es la garantía, la confianza. El verano, nuestras vacaciones, nuestro tiempo de ocio es lo más preciado que tenemos. Y eso hay que depositarlo en una agencia que te dé total confianza y total garantía. Nosotros en Viajes del Corte Inglés cuidamos al cliente, es nuestra razón de ser. Y vaya al sitio que vaya y en la época que vaya, en el verano lógicamente es cuando se produce mayor número de viajes, lo que tenemos es que darles producto de calidad, que se cumplan sus expectativas y experiencias, incluso que lleguemos a darle viajes que les emocionen. Pues nada, un verano de película. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Y nos vamos rápidamente a las noticias, no dejan de producirse noticias, catarata de noticias y de follones. Y bueno, hasta mañana, pásenlo bien.